Otros homólogos se han preguntado si acaso estos conceptos son conceptos estáticos. La fidelidad hacia la tierra, la nación de carácter exclusivamente comunitario, que muchas veces no deja de ser una suerte de generalización. Hay áreas donde las comunidades probablemente prefieren tener una tenencia individual y no necesariamente colectiva. Estos no son conceptos, como ha quedado demostrado acá, o por lo menos no se llama acá, no son conceptos estáticos. En algunos países ese carácter esencialista de la propiedad ha significado, por ejemplo, que se le niegue a las comunidades el derecho a alguna incidencia sobre la tratación de recursos como son los recursos naturales, por ejemplo, el gas, bajo el pretexto de que la explotación del gas no es una que obedezca a un uso ancestral. Por la explotación minera se reduce la explotación de minerales antiguos, por eso que no habría sido esa el uso ancestral. La misma regla no se tofuega de modo inverso. Y por último, otro tema, y con esto termina este comentario final, que conviene reflexionar, es en el concepto que hay propiamente de comunidad. Naturalmente, la experiencia de países como Estados Unidos, como Canadá, en general, todos los países que fueron colonias británicas, donde no hubo una mezcla de razas, naturalmente es distinta de aquellas, como en el caso del Chile continental, no podemos referir al caso del Isla de la Paz, porque es un caso muy puntual por características de superficie, por características demográficas, que no conviene mezclar con él. Abre o puede abrir la pregunta sobre, en definitiva, quiénes son, o quiénes integran estos pueblos indígenas que la ley chilena cierra con un número de clausos de pueblos. Quiero nuevamente agradecer la presencia de todos ustedes, creo que ha sido un seminario redondo, quisiera que en los próximos minutos ofrecer la palabra para quien quisiera preguntar al profesor del Cordero, o Donoso, hay tres personas levantando la mano. Yo les voy a pedir, por el tiempo, que todos pregunten, adóminen, y después hacemos la respuesta de una sola vez. Así que vamos a recoger todas las preguntas, y luego de que todas ellas se hagan, vamos a dar la respuesta. Por favor, mi nombre es Iván Chapilar, soy asesor público de gobierno. Tengo una pregunta para Don José y para José Adrián Donoso. Don José, quería preguntarle si a su juicio es necesario modificar la política de vida mediante una forma legal a la ley indígena, sobre todo en relación a las restricciones de las que se comentó recién, las exposiciones al dominio de la tecnología, a la luz de la posible o eventual colisión de derechos colectivos con derechos individuales, que actualmente es bondadoso. Un hecho cierto de que hay mucha gente, muchas personas indígenas, que tienen un interés en vender, pero se les dificulta mucho el vender su tierra, todavía que esas mismas protecciones que son para la protección de la vida indígena, dificultan demasiado esta transferencia de dominio. La línea de solamente a las personas indígenas, hay limitaciones en cuanto al crédito, y también en cuanto al desarrollo económico de los pueblos indígenas. Y la pregunta para Sebastián Donoso es en relación a los temas que se han conversado ahora en cuanto a la política de tierra. Se ha hablado de la existencia de un pueblo indígena y de un deber o de una obligación estatal de preparación. Sin embargo, no se ha señalado, no se ha montado, no se ha utilizado la causa o el motivo de esta obligación estatal de preparación. Entiendo que cuando hay una obligación de preparar, es porque es un daño. Bueno, ese daño que el doctor no se ha profundizado mucho, quería preguntarle si usted encuentra que el espacio idóneo para abordar este tema es la reforma constitucional del reconocimiento de los pueblos indígenas, de manera de abordar la restriculación de la identidad nacional. Así que esa fórmula, a su precio, facilitaría alternativas diferentes a la compra de tierra que pudiesen satisfacer igualmente esta obligación estatal de preparar a los pueblos indígenas. ¿Las otras preguntas? ¿Aló? Mi pregunta es para Sebastián. Sebastián, bueno, como consejero del Instituto y abogado también, ¿qué opina usted sobre la familia chilena-alemana que tiene título de dominio actualmente en Rapatúi, que son los únicos que tienen título de dominio? Y ese es uno. Y lo otro es, usted había mencionado sobre el tema de que hay fondos, la Conadri, para solucionar esos problemas de tierra en conflicto con los pueblos originarios. ¿Por qué eso se aplica acá en el continente y no en Rapatúi? Porque se entiende que en Rapatúi también hay problemas de tierra y revoluciones y todo eso. Eso es lo que me pregunto. Gracias. Marri, Marri. Inche, Pablo, que la margen, que es bien. Mapuche, taniche. Soy regresada de Derecho de la Universidad Católica del Norte de Alto Pagasta. Soy diplomada en Políticas Públicas Indígenas. Soy miembro fundador de la organización La Tiempo de la Ciudad de Hong Kong. Soy Mapuche. Tengo todavía mi apellido, felizmente. Más que nada, quisiera hacer, bueno, primero un comentario, después una pregunta y finalmente para cerrar un comentario, que en verdad es una crítica constructiva. En primer lugar, el comentario va a ser pedido al señor Sebastián Donoso por algo que dijo durante su presentación, que fue sobre los Mapuche y un pano, sobre los barriales, que es como nos llaman, yo no elegí nacer en la ciudad, ni nacer lejos de la tierra, ni lejos de las comunidades, ni lejos de mi lobo. Yo nací acá porque el Estado chileno despojó a mi familia de sus tierras y sumió en la pobreza a mis antepasados y por lo tanto tuvieron que migrar a la ciudad y yo nací acá por eso, no porque yo religié. Ahora, claro, definir, para muchos Mapuche que vivimos en la ciudad y que tenemos que hacer y recuperar nuestra cultura en la ciudad, es difícil cuando nos definen o nos tratan de definir por la tierra. Ya, nosotros estamos redescubriendo nuestra identidad y tratando de reformularla en otro concepto, porque muchos de nosotros ahora somos profesionales y tenemos que ejercer nuestras profesiones en la ciudad. No vamos a volver a la tierra muchos de nosotros, ya no, pero sin embargo seguimos siendo más justos y tenemos que buscar otras cosas que nos definan, como tal. Ese es el primer comentario. La pregunta va dirigida al señor Eduardo Cortés y también al señor Sebastián Donoso es referida a la participación ciudadana en el marco del estudio de impacto ambiental. El Estado chileno, principalmente las instancias administrativas, han señalado en innumerables ocasiones que la participación ciudadana en el estudio de impacto ambiental cumple con los estándares de la consulta del convenio de 2009. A mí me gustaría saber cuál es la opinión personal de ustedes dos respecto a eso, si ustedes piensan que la participación ciudadana en el marco del estudio de impacto ambiental es realmente homologable y cumple con los estándares de la consulta tanto establecida en el convenio de 2009. Y para finalizar, la ética constructiva es simplemente que habemos muchos profesionales más socios actualmente, están en muchas áreas, abogados, periodistas, muchos, y sería bueno que dejaran un poco de hablar de los pueblos indígenas sí los pueblos indígenas. Esa es mi historia constructiva. Hubiera sido bueno que a lo mejor se hubiera invitado a una persona indígena a la que estuviera sentado con ustedes adelante y hubiera dado también su opinión, y hubiera hablado un poco de la importancia que tiene entre la tierra para los pueblos indígenas, pero hablando desde la convivición. Y no me refiero solamente a Mapuche, somos, sí, los Mapuche somos el pueblo indígena más numeroso en Chile, pero hay otros también. Me refiero a que sería, hubiera sido bueno, y eso es lo único que extrañé, pero felicito la iniciativa, y encuentro que es excelente que estos temas estén empezando a hablar, y, bueno, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Pablo Flores, si le hago una pregunta al profesor Eduardo Cordero, ¿de qué manera podría implementarse adecuadamente la planificación de ordenamiento territorial de manera adecuada aquí en el enfoque de vista institucional? En forma breve, porque es un tema muy complejo, ¿te ha entendido? Y para el profesor Sebastián Donoso, que también va dirigido para la red de los profesores, para el pueblo Mapuche, el Estado de Chile se considera como un sucesor de la corona española. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué sucede con los acuerdos que se realizaron con la corona y que tiene algún efecto con relación o bien en el que puede tener algún efecto con el Estado de Chile? Gracias. ¿Quién queda? Una última pregunta y me ruego a mayor realidad posible. A los cuatro panelistas, por favor. Atendiendo que ya estaba vigente el Tratado 279, ¿qué opinión que merece que la Corte Suprema haya establecido para el caso de la Pascua en el país del Familiarito que desde que los reformistas interna en el territorio nacional pierden sus derechos sobre la tierra y pasan a ser efectualmente medios ocupantes irregulares del territorio? Si eso no sería incluso anticonstitucional, porque quita el derecho a la tierra. Muchas gracias. Vamos a partir. A la derecha y izquierda, el doctor Cordero. Yo voy a ser muy breve y creo que lo voy a explicar a propósito de la consulta que usted me hace de participación ciudadana y el sistema de evaluación del pacto ambiental en cuanto al estándar. A ver, la jurisprudencia actual de la Corte Suprema ha señalado que la participación ciudadana prevista en el sistema de evaluación del pacto ambiental y particularmente incluso el estudio no cumple con el estándar que se exige en materia del convenio 169, lo ha dicho expresamente y en los últimos casos en esa línea. Pero eso lo quisiera reforzar con la última modificación que se hizo en el reglamento del sistema de evaluación del pacto ambiental que tiene dos artículos, es decir, el Partido Suprema y aparte tiene dos artículos expresos, especialmente el artículo 85 y el artículo 169 y en el caso del artículo 85 señala de que, en definitiva, si el proyecto va a afectar de forma significativa y directa a una comunidad indígena, tiene que aplicarse el convenio y colocar los estándares del convenio. y, los estándares del convenio. Gracias por ver el video